La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Estamos aquí con ustedes, la psicoanalista del Grupo Cero, Clemos Lunís. Y Elena Trujillo. Aquí estamos un día más. Siempre digo lo mismo, has visto, poco creativa, poco creativa, pero hoy traigo algún extracto de un libro del sexo, no, de Novela Rosa, de Miguel Oscar Menaza, de Novela Rosa. ¿Traigo algún extracto del sexo? Sí, es que es un extracto. Mira, empiezo. A ver qué te parece, Elena. Seguro que tendrás muchas cosas que decir. El sexo, tal vez tarde lo comprendo, es un hecho individual, es decir, estrictamente psíquico, imaginario, fantasmático. No tiene social, sino en sus expresiones más perversas. Puede ser diferente en cada habitante del planeta. Todas las conductas son posibles. Todas. El libro sigue. A la lectura puede seguir, pero me parece que... Claro, tú picas un poquito y ahora venga a ver qué se os ocurre. Claro, porque dice que las expresiones sexuales en lo social son perversas. Perversas porque se escapan del planteamiento de la sexualidad, que es la genitalidad destinada a la reproducción y eso no es muy social. En sí, el sexo destinado a la reproducción hace falta un macho, una hembra y poco más. Todo lo demás es considerado perversión, gusto, de tendencias azarosas, pero haya dicho... Yo no lo entiendo así, porque mira, dice, no tiene social, sino en sus expresiones más perversas. Es decir, que el sexo no tiene nada social. Justamente no lo tiene. Es un encuentro entre dos personas, varias personas. Dice, donde todas las conductas son posibles. Todas. Y si tiene repercusión en lo social, es una perversión. Es decir, que... Eso es lo que acabo de decir. ¿Ah, sí? Ah, sí. Perdón. Debe ser que quieres tener la razón. Claro, pero porque tú hablabas en el sentido que parece que la conducta sexual es para la reproducción y si no es la reproducción, entonces es perverso. Exactamente. Bueno, pero eso no me parece... La perversión me parece que es otra cosa. Claro. Porque eso me parece un pensamiento religioso. Si no fui yo para reproducir, es perversión. Por ejemplo. Bueno, pero que eso es católico, ¿cómo es? No es desde el psicoanálisis. Sí, es moral. Claro. Pero ahí en el texto no subraya eso. Bueno, ahí está diciendo que el sexo puede calificarse, si se lleva a lo social, como algo perverso. Pero somos perversos polimorfos también, en la sexualidad infantil. Luego tenemos que transformar esa disposición sexual con la que venimos, transformarla en otros medios, en otras vías. No todo va a ser la genitalidad. El psicoanálisis plantea que la sexualidad humana es social. Es la palabra, no solo lo genital. Nos pone fuera de esa idea moral de que sexual es un hombre y una mujer destinando esa energía para la reproducción. Repito, el texto dice, porque aquí no estamos hablando de la sexualidad, estamos hablando del sexo, y así empieza. El sexo, tal vez tarde lo comprendo, es un hecho individual. Es decir, estrictamente psíquico, imaginario, fantasmático. No tiene social, sino en sus expresiones más perversas. Puede ser diferente en cada habitante del planeta. Todas las conductas son posibles, todas. Bueno, es cierto que tendríamos que ver ahí desde qué lugar hacemos la lectura. Pero yo no entendí como que es primero que cada uno vive su sexo. Porque si decimos que es individual, no quiere decir que es una masturbación. Quiere decir que es la historia de uno, que le puedes utilizar a otro para vivir su sexualidad, pero porque el otro tiene que estar, incluso en la fantasía. Bueno, entiendo, dice, el sexo, tarde lo comprendo. Ahora lo entiendo. Es decir, que es una construcción también ver la relación que uno tiene con lo sexual y que además se va transformando en la vida y que es una cosa de uno. Pero claro, sabemos que uno no es uno solo, que uno se va construyendo en la relación con los otros. Y que la relación no viene dado desde la realidad, sino que es una construcción psíquica de cada uno a través de las palabras, a través del análisis, que también va transformando aquello que uno imaginaba de una manera diferente. diferente, porque también hay planteado lo imaginario. Sin ese campo también es un poco difícil representarse lo psíquico. A veces uno necesita imaginar, pero luego para la salida es lo imaginario, porque si no, nunca vamos a encontrar lo que hemos fantaseado. La realidad siempre va a ser otra cosa, siempre va a ser insatisfactoria, diferente. Pero es que la sexualidad también es insatisfactoria. Nunca va a llegar a ningún ideal ni tampoco va a ser definitiva. Hasta el último día de nuestra muerte, el sexo va a estar ahí llamando a nuestra puerta, de la forma en la que sea. Siempre en el encuentro con uno mismo y en el encuentro con otros. Lo perverso va a ser las formas en las cuales uno pueda acercarse, huir de eso, entiendo. Porque yo entendía ahí lo perverso es cuando justamente el deseo sexual no llega a expresarse en una relación sexual. Es decir, que se reprime y entonces entiendo eso, ¿no? ¿De qué? Bueno, el texto que has tomado es dificilísimo. Punto uno. Nos planteas un reto grande para estudiar qué es el sexo, cómo se va construyendo en uno, si se resuelve con una relación de pareja, si se resuelve con un acto sexual, si no se resuelve, si es con uno solo, si es con otros. Dice, en cuanto al dinero, las posibilidades no son muchas. Las versiones posibles son dos, o proletario o burgués. Quiero decir que el sexo no tiene dialéctica femenino, masculino u otras tonterías por el estilo. La gama de colores que ofrecen la burguesía y el proletariado moderno no dejan de formar parte de la dialéctica que en su devenir los produce. Que existan o no normas sexuales no es lo importante para un examen sexual, sino que lo importante es cómo cada uno particularmente transgrede a su modo personalísimo sus propias normas sexuales. Pone caras, pone caras. Y te odio que estoy leyendo esto más complicado cada vez. Bueno, así es la vida del humano. Es una complejidad que no podemos entender y sin embargo, si uno realiza el trabajo, pues uno acaba entendiendo cosas. Pero es interesante porque dice que existan o no normas sexuales no es lo importante para un examen sexual. Si pensamos en algún examen sexual, claro está. Sino que lo importante es cómo cada uno particularmente transgrede a su modo personalísimo sus propias normas sexuales. ¿Cómo se puede entender eso de transgredir sus propias normas? ¿Sería transgredir su moral? ¿Cómo sería transgredir sus propias normas? Yo entiendo que el goce nunca es algo que uno decide conscientemente. Es decir, si uno cumple todas sus normas, yo no sé si goza. A lo mejor tiene placer. Pero el goce siempre es algo contra uno mismo, de alguna manera. Una novedad, una exposición frente a algo inesperado. Un nuevo pensamiento que surge en uno y por eso goza. Y ahí entiendo cierta transgresión, transgresión a mis propias ideas, a mi propia manera de pensar. Y ahí es donde se produce un progreso. Ahí volvemos a esa separación entre el placer y el goce. Lo placentero te mantiene en lo mismo y el goce te permite una guiancia, una diferencia, algo inatrapable siempre y una transformación. Por eso uno, si se deja llevar mucho por las ideas y no por el pensamiento inconsciente que siempre está en movimiento, no goza demasiado. Y bueno, yo creo que la aspiración de gozar, de transformarse, de no ser igual a sí mismo, es el reto más humano. Pero a la vez es más complejo. Ser humano es complejo. Ser animal se ha chupado. Macho y hembra, época reproductiva, chucu chucu. Pero el humano eso es poco para el humano. Es muy poco para el humano eso. Muy interesante. Sigo leyendo un poquitín. Claro. Puede haber sindicatos relativos al dinero, al trabajo, en estas sociedades, porque hay algo que defender. Pero no debería haber sindicatos de mujeres o de hombres o de homosexuales, porque a mi entender, en el sexo no hay nada que defender. No hay nada que defender el sexo. El sexo se defiende solo. Cualquier posición sexual tiene una forma inherente a sí misma que la defiende y la demuestra como posible, humana. En cuestiones de trabajo no cuentan las personalidades, sino el modo general en que se cumplen las pautas establecidas. Aunque hace la diferencia que está trabajando ahí lo del sexo, el trabajo y el dinero. Es decir, que el sexo se defiende solo. Cualquier posición sexual tiene una forma inherente a sí misma, que la defiende y la demuestra como posible, humana. Es que es interesante porque sexo, dinero y trabajo. Elementos en los que tiene que ver la posición social, posición de clase, el trabajo, la posibilidad de transformarnos desde el punto inicial al punto final haya habido una transformación, una modificación. Y que todo eso, dice, no puede haber sindicatos en el sentido que actualmente vemos como hay ciertas reivindicaciones al respecto del dinero, del trabajo, de lo sexual, que lo podremos ver como unas tendencias a promover cierta libertad y, sin embargo, trabajan para una moral. Que además sabemos, la moral es inconsciente. La ideología moral no es la que decimos que es. Entonces, a saber, ahora que va a ser dentro de poco Madrid la fiesta del orgullo gay y que viene todo el mundo de todos lados y tal, con la pretensión de promover cierta libertad. Y tendríamos que preguntarnos, ¿promovemos la libertad del individuo, su crecimiento con esas fiestas, con esas tendencias? ¿O estamos trabajando nuevamente para establecer clases, para establecer modalidades, para decirte que unas cosas están bien y otras están mal, pero nuevamente sometidos a ciertos poderes que ni siquiera sabemos cuáles somos, cuáles son, ¿no? O en nosotros, ¿a qué poder responde en mí? ¿Y qué someto en mí? No necesito ningún sometimiento desde el exterior. Yo misma me someto a ciertas ideas y a ciertas limitaciones. Entiendo ahí, por tanto, que es otro planteamiento el que se juega. No trabajar para la ideología y sí trabajar en ese sentido de ese movimiento constante que te empuje siempre hacia algo diferente. Algo diferente. Un manejo del dinero diferente. ¿Cuál? No sabemos. Diferente. Un manejo de la sexualidad, ¿cómo? Diferente. Una sexualidad que no quiera someter a nadie. Un dinero que se lo que se sabe es que los homosexuales reclamando la posibilidad de casarse, lo que han reclamado es como un sometimiento al Estado, diciendo nosotros no estamos sometidos, tenemos que escondernos para vivir nuestra sexualidad, cuando eso es lo mejor, esconderse para que nadie la juzgue. Porque en cuanto la empiezan a juzgar, la empiezan a criticar. Es decir, juzgar la sexualidad ya te viene y te la limita. Entonces, es eso. Es como haber reclamado de decir, queremos también las limitaciones que el Estado produce en cuanto piensa algo. Porque si no, cuando estaba prohibido, o por lo menos no estaba levantado la posibilidad de casarse y todo, que ahora es un... Bueno, se ha vuelto una cosa comercial. Bueno, y en ciertos países, en otros, matan a los homosexuales. Bueno, pero estamos hablando de lo que han reclamado aquí en España. Porque efectivamente ni siquiera en toda Europa está autorizado el matrimonio, pero la autorización es la autorización al someterse al Estado. Pero es muy interesante, porque sexo, dinero y trabajo son cosas como que si uno las habla, es criticado. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Eres un sometido al trabajo? ¿Por qué gastas el dinero de esta manera? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué te acuestas con este? Si uno lo hiciera social, en ese sentido de pensar que soy verdadero y lo cuento lo que hago, nadie te va a aceptar. Entonces, son cosas que la transformación se puede producir si uno no lo expone directamente. Se ven los efectos. ¿No? En los efectos de cómo tú manejas el dinero, cómo tú vives la sexualidad o cómo tú entiendes o has incorporado el concepto de trabajo. Pero si lo hablo, ya es para que el otro me someta. Siempre a reducirte, a cortarte, porque son tres caminos que te permiten un más allá. Entonces, es interesante porque eso es reivindicar. Hacer público eso es para no avanzar. Entonces, eso se va a ver en los efectos. Como tú dices, la sexualidad para que uno vaya avanzando en su libertad con respecto a esa sexualidad infantil con la que venimos todos de fábrica. Avanzar en eso, en la tolerancia, en las diferencias y poder gozar en eso, en el dinero, poder hacer un manejo diferente del dinero y el trabajo, entenderlo como un concepto necesario para producir una vida. Pero tengo que ir por ahí contando los detalles. Claro, eso es lo que es la tendencia a la gente. Es decir, que apenas vive algo que enseguida lo tiene que contar y además pide que los demás aprueben lo que ha hecho cuando cada uno tiene que hacer su vida. Y no se puede contar cualquier cosa a cualquiera. Incluso hay muchas cosas de nuestra vida que no vamos a contar a nadie. Por eso es interesante escribir o analizarse. Para poder hablar ahí donde se va a transformar en otra cosa para que en la escritura también sea otra cosa. Porque si no nos queramos, perdemos, ¿no? Como dice amenaza, un trozo de mortadela tirado a la basura. Es decir, un día vivido sin que... Porque también... Y en los demás, en los demás tampoco vamos a buscar la aceptación porque para buscar la aceptación. Entonces voy a vivir como el otro que pienso que me va a aceptar. Entonces imagínense cómo reduzco mi vida. Seguimos el próximo día. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com y traeremos consultas que nos han llegado a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. Psicoanalizarse es abrir un espacio en su vida para la vida. Si no puedes encontrar el espacio en el espacio que incluye res 4 meses Quiero Starmerizarse es el espacio que le honouras, porque nosotros sí V up, vier sisenapical. ¿Lo 있으니까 hubo tu alma? Todos somos míos. Negónde sundítelo puede hacer